¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Cambio en el debate del periódico Cambio de Michoacán. Esta mañana tenemos aquí en cabina a la regidora Leticia Farfán Vázquez. Ella es presidenta de la Comisión de Fomento Industrial y Comercio en el Ayuntamiento de Morelia. Leticia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por venir y acompañarnos aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder estar aquí y tener un espacio más cercano con los ciudadanos. Gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a abordar un tema con el que tú estás muy de cerca trabajando a través de la posición que en este momento desempeñas ahí en el Ayuntamiento de Morelia. Y se trata de los comercios aquí en la ciudad de Morelia. La actividad comercial sabemos que es una de las principales vocaciones que tiene el municipio de Morelia. Y de manera particular vamos a platicar de lo que están representando los llamados giros rojos en este momento que siempre y en todo lugar se prestan de manera muy natural para toda una serie de situaciones irregulares que afectan de alguna manera a determinados sectores de la sociedad. Y si me gustaría que nos platicaras así un panorama general, Leti, respecto al número de establecimientos que hay de este giro en lo que es el contexto local dentro de todo el sector comercial, más o menos de qué porcentaje estamos hablando porque han crecido últimamente este tipo de negocios. Bien, pues primero que nada te comento que en general establecimientos hay cerca de 28 mil, pero giros rojos en especial tenemos alrededor de mil cuatrocientos giros rojos en la ciudad de Morelia, aquí solamente en Morelia. Y bueno, de ello se desprende que tengamos que estar muy atentos ante esta situación ya que pues lo que por lo que estamos trabajando es por el bienestar de todos los ciudadanos. Y hemos implementado operativos donde le damos seguimiento, pero no nos alcanzaba en un principio el personal, tuvimos que ahora sí que redoblar esfuerzos y se contrataron otras personas, haciendo un total de 60 personas, que tampoco te quiero decir que con esto tenemos la suficiencia. Sí, pero pues tratamos con estos operativos que no caigan en irregularidades. Por lo mismo te digo que estamos atentos a que no dejen entrar a menores de edad, que ahí mismo no haya, pues ahora sí, venta de droga, sobre todo, que tengan las medidas de seguridad adecuadas y propias de este tipo de establecimientos. Y hemos estado muy de cerca con ellos en pláticas, coordinadamente con inspección y vigilancia, con protección civil, pues nos hemos dado la tarea de trabajar al 100% en este tipo de giros. Se había mencionado que prácticamente los permisos para operar este tipo de negocios ya no se iban a estar otorgando. Sin embargo, seguimos viendo que aparecen constantemente, ciertamente algunos desaparecen, pero constantemente vemos nuevos negocios, nuevos establecimientos. Y bueno, tal vez por la vocación turística de la ciudad también sea muy propicio el que se busque este tipo de establecimientos. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente sí se están dando esos permisos o se está incurriendo en algún tipo de irregularidad o de trampa para que se logren establecer? No, fíjate que nosotros tenemos restringidos los permisos. Los permisos no hay. Ahorita la gente que tenía permisos, lo único que está haciendo es lo renta y bueno, al rentarlos piden cambio de domicilio, que es lo que sí se está dando de los permisos que ya existían. Nada más es cambio de domicilio, pero tenemos zonas restringidas. Y bueno, lamentablemente las cervecerías cuentan con permisos que ellos mismos pues ahora sí que entregan o alquilan o no sé cómo se arreglen con las personas y ellos lo que piden son cambios de domicilio, que eso sí se están autorizando. También en zonas restringidas, por ejemplo, en el centro histórico ya no se da ningún permiso. En el centro histórico está prohibido. En Altozano, nada más los que ya tenían de cabildos anteriores, pero ahorita no se ha dado ningún permiso. Lo único que se ha hecho es cambio de domicilio. Este personal que dices que tuvieron que integrar son inspectores, ¿verdad? Entiendo que están en la posición de inspectores y están realizando constantemente rondines. ¿Qué se encuentran? ¿Con qué se encuentran cuando salen a las calles a revisar todos estos centros de diversión, de entretenimiento? Entiendo que es constante encontrar determinadas sorpresas en el sentido que se exaltan las disposiciones legales. ¿Qué se encuentran y qué se ha hecho hasta el momento por ir solucionando esas situaciones? Sí, mira, principalmente se encuentran con muchos, bueno, en un inicio se encontraban con negocios irregulares que no tenían permiso para el rubro C. Sin embargo, estaban pues ahora sí que abiertos y trabajando. Se encuentran con que el decibel no está autorizado. Están violentando el decibel y, bueno, es una molestia para todos los vecinos y es que existen alrededor. Y también nos hemos encontrado con que hay menores de edad. Entonces, lo primero que se hace es trabajar con el personal ahí, el gerente, pudiéramos decir, el encargado del establecimiento, pues para que no incurra en esto y se le hace un llamado, pero también se le da una sanción. Si él vuelve a incurrir en lo mismo, se clausura. Y, bueno, ellos al pagar la multa vuelven a abrir. Pero si esto sigue pasando tres veces, pues entonces se les hace una clausura definitivamente. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de esto. No podemos ahora sí que tener los documentos en la mano porque no le puedes preguntar a todas las personas. Traes tu credencial de lector, traes tu credencial de lector, pero ya te das cuenta, por lo menos por la cara del joven o de la joven, y te das cuenta a simple vista que no tienen la edad. Entonces vas con ellos y hemos incurrido en que no traen nada, son menores de edad, van escondidas de sus papás. Y, bueno, también pedirles a los padres que sepan dónde andan sus hijos, porque no podemos estar así cuidando tanto. Así es. Hay cifras de cierre de establecimientos por estos motivos. Por ejemplo, de 2013, ¿en qué porcentaje se llegó a tomar la medida de cerrar establecimientos por incurrir en...? Sí, hay dos establecimientos que se cerraron definitivamente, pero se amparan. O sea, se amparan por el artículo quinto de la Constitución, donde no podemos dejar sin derecho al trabajo a nadie, ¿no? Entonces, pues sí se amparan y se vuelven a abrir. Pero, bueno, ya con la salvedad de que tienen ya, ahora sí que un punto negro en su historial, y ya van a tener un poco más de precaución para este tipo de eventos. Así es, y la advertencia de... Sí, 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 sobre todo la advertencia. Y te digo que nosotros no paramos en rondines, es día a día que estamos haciendo ese tipo de rondines. Ajá. Otro problema que vemos también es el uso que se está dando a inmuebles que no son debidamente aptos para el desempeño de esta actividad. Y, bueno, vemos cantidad de casas adaptadas a un antro y que probablemente o seguramente no cumplen con las medidas mínimas de seguridad de los asistentes. ¿Cómo andan las cosas ahí? Pues ahí nosotros hemos tenido mucho cuidado porque sí, al dar cambios de domicilio, vemos, ahora sí que tengan el certificado de protección civil o la constancia de protección civil, donde sí cumplen con todo lo establecido en el reglamento. Y, bueno, ahorita se ha dado mucho a la moda de que ellos tienen un material que amortigua el ruido, por decirte, para el ruido. Y, bueno, las casonas en Morelia que tan cotizadas están ahorita, también, pues ahora sí que reúnen las características para dar este tipo de cambio de domicilio. Hemos sido muy cuidadosos en eso. ¿Cuáles son las zonas en las que se ha estado presentando más problemática en cuanto a que son zonas residenciales y que los vecinos protestan? Porque llegan y se instalan valiéndose de algunas estrategias para demostrar el acuerdo de los vecinos. Son Boulevard García de León. Ahí tenemos muchísimas quejas y muchísimas cartas que nos llegan de los ciudadanos. En Camelinas también tenemos algunas, pero más o menos también tenemos quejas. Cuando llegamos nosotros a Cabildo en el 2012 teníamos muchísimas quejas de la colonia Isaac Arriaga. Se restringió. La colonia Obrera está restringida. Y toda la avenida Madero está restringida. Ya lo que hay es con lo que empezamos y con lo que hasta la fecha. Y cambios de domicilio en el centro no se han dado. ¿Hay alguna estrategia con la que ustedes estén trabajando desde el Cabildo? ¿Alguna propuesta que permita proyectar el imponer ya un orden cada vez más claro en el desempeño de este tipo de negocios? Claro. Primero, delimitamos de no hacer cambios de domicilio en determinadas áreas. Y segundo, pues nosotros estamos ahora sí que pidiéndole a los ciudadanos que si quieren algún centro nocturno, pues ya saben dónde los tienen, pero no se han dado nuevos. Y la estrategia es que nosotros tenemos rondines mañana, tarde y noche. Porque quiero comentarte también que algunos abusan y son las 5 de la mañana y lo tienen cerrado, pero por dentro están con gente ahí. Entonces, todas esas estrategias nosotros ya casi no las sabemos y estamos en ese operativo. Lamentablemente se sigue dando también mucho esta parte del compadrazgo y el amigazgo. Y yo conozco al presidente municipal o a su secretario o al funcionario más cercano y eso me permite hacer lo que yo quiera. ¿Qué tanto se sigue advirtiendo esta situación desde el ayuntamiento? Sí, sí ha llegado a suceder que llegan y nos comentan eso, ¿no? Yo soy pariente de fulano, mi compadre fulano, y cuando esto, pues me dieron el permiso. Pero pues nosotros ahí no permitimos eso. Afortunadamente ya está dentro de Cabildo eso firmado y sellado, donde no hay nada, no hay nuevos giros. Entonces, sobre todo que Morelia ahorita con la situación que estamos viviendo, lo que queremos es tranquilidad. Queremos tranquilidad y si nosotros como Cabildo no aportamos esa tranquilidad a los ciudadanos, pues no van a creer en nosotros. Y creemos que lo hemos estado haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero también pues les pedimos a los ciudadanos que nos ayuden ellos. En términos ya del comercio en general, ¿cómo está este aspecto de la seguridad? ¿Qué tanto se ha avanzado? Cuestiones de robos, de asaltos, de situaciones vinculadas con la delincuencia. Fíjate que no hemos avanzado muchísimo. Apenas como que estamos avanzando, pero se da. Sobre todo las tienditas, hay gente en las mismas colonias que ya conocen quién vende por su colonia. Y si saben que esta persona está sola, ven la hora propicia para llegar con ella y la amenazan. A veces hasta con un peine la han amenazado. Y nosotros tenemos gente jubilada que pone su negocio, por decirte, de una mercería, de una papelería. Y llegan y nos comentan que le robaron. Pero son gente de la misma colonia. Los que ya saben. Y no se ha erradicado al 100%, pero pues estamos caminando en ello. ¿Se han dado cierres por este motivo? ¿Por cuestiones de seguridad? ¿O en qué porcentaje es la parte de...? Pues yo creo que en un 2% pudiera decirte porque la necesidad es mucha. La necesidad es tan grande que con lo que ganen en un día yo creo que salen adelante. Y ellos prefieren no cerrar y estarse arriesgando a este tipo de eventos. Pero hay muchísima necesidad. Por eso tantos establecimientos. Y tú sabes que Morelia no es industrial. No, no, no. Entonces somos comerciales. Somos turísticos. Somos educación. Somos cultura. Pero bueno, aquí estamos. Y en términos de economía, ¿qué tanto ha favorecido este inicio de año al sector? O por el contrario, ¿qué tanto le ha afectado? ¿Cómo empezó el sector comercial? Pues fíjate que a pesar de que no somos un municipio rico, yo creo que a la gente en los comercios le ha ido bien. Le ha ido bien porque no hemos tenido muchos cierres y yo creo que eso es una muestra de ello. Pero ahorita con lo que está en el centro, hay quejas del centro histórico. De ahí sí hay muchísimas quejas. Muchos comerciantes están, bueno, a la punta. Ahora sí que en un momento dado, yo creo que enardecidos quisieran quitar a los pseudomaestros. Porque te quiero decir que no son maestros los que están. Algunos serán maestros, pero están muy indignados en el centro por lo mismo. Más sin embargo, se han instalado ambulantes ahí permitidos por los mismos maestros. Y bueno, nosotros no podemos provocar un choque. Yo creo que con el diálogo podemos ayudar a que se solucione rápido este tipo de problemas. ¿Se tiene noción de la afectación que ha habido en términos económicos para el sector comercial? Pues ya estamos hablando de millones. Y una precisión no la tengo, pero sí son millones de pesos. Porque es el centro, los hoteles, los cafés, todo lo que está alrededor, lo que se ha afectado. Y bueno, ¿por qué no decirte ya los hoteles se quejan de que tuvieron muchas cancelaciones en este puente que acaba de salir? Por lo mismo, porque no quieren arriesgarse a venir con este tipo de manifestación de parte de los que están ahí. ¿Hay algún programa con el que se esté pensando apoyar a este sector que se está viendo tan afectado con situaciones como esta o en una situación extraordinaria? ¿Algún programa, alguna estrategia que permita apoyarles un poco? Sí, tenemos diseñadas estrategias culturales, invitaciones televisivas por todos los medios nacionales e internacionales para que se acerquen y vengan a Morelia. Y nosotros la estamos magnificando como una ciudad 100% cultural, turística, pero sobre todo que hay bienestar. Y tú sabes que la gente que escucha que a Morelia no se puede entrar, pues cuando llega aquí se da cuenta de que sí podemos entrar y podemos estar caminando. Y bueno, borrar un poquito la imagen de que Morelia es otra situación o estamos en guerra, creo que no. Morelia, a pesar de que esas manifestaciones no pasan de ahí, de ser manifestaciones nada más. Y pues estamos invitando a todos los turistas a que vengan con algunas proyecciones por parte de Enrique Rivera, el de turismo. Él ha implementado algunas estrategias donde ya se fue a los medios de comunicación. El año pasado, no sé si supiste que él estuvo en todos los cuatro puntos para entrar a Morelia, repartiendo arte, repartiendo alguna artesanía. Y les daba la bienvenida con eso y pues ahora también vamos a implementar ese operativo y lo ampliamos con todos los medios. Y a nivel de algún recurso, de programas crediticios o algo que les permita sobrevivir a los comerciantes. Tenemos muchísimos programas crediticios, préstamos con el 2% y bueno, aparte les estamos dando capacitación para que traten a las personas que van a sus comercios con amabilidad, con honestidad y sobre todo, pues que ellos tengan mayor seguridad en ellos mismos. Y esa seguridad les hace que sean más amables con su clientela. Muy bien. Ayer entregamos 80 computadoras para los comerciantes que ya se capacitaron y Canaco nos está haciendo a favor de capacitarlos. Ah, muy bien. Están trabajando conjuntamente. Sí, claro que sí. Nosotros somos un gran equipo, no podemos hacerlo solos. Así es. Muy bien, pues nos da mucho gusto saber que se está trabajando en beneficio de esta ciudad que verdaderamente lo está necesitando en este momento. Claro. Sí, Leti, el tiempo se nos termina. Yo quiero agradecerte mucho el habernos acompañado aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Ojalá que no sea la única vez que estás por aquí. No, al contrario, muchas gracias, Cintia, por esta invitación y esperemos de verdad que no sea la última vez y que me vuelvan a invitar. Claro que sí. Gracias. Pues les agradecemos mucho su atención. Esperamos que tengan buen día. Gracias.